Quiere quedarse otra vez, este weekend Eres mi bici, quiero la dosis que me diste la última vez No me gusta insistirte, si no quieres tú puedes irte Nunca digo lo que siento, tú sabes no hay que mentirte Y me gusta que enrola el fili sola Así mismo es que se lo acomoda Nunca echas y estamos en la zona Antes no querí, mira ahora Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Primer round, enrólate un fili Pa' aprender el segundo round Acomódate que te lo voy a poner Ya vamos pa'l tercero hablando claro Ma' yo no te quiero, pero quiero antes del cuarto Ponerte en cuatro primero Que en el quinto va a haber un cambio de cancha Ya yo te gané, pero bebé, contigo quiero una revancha Tú te va a correr la chance ahora en el sexto Que si yo soy un bellaco Chica, por supuesto, ¿tienes dudas? Toma ahora pa' que estés segura Si en el séptimo no puede, se vale Pedí la ayuda a una amiga Una prima pa'l ocho, el nueve y el diez Tú no llegaste al doce Porque ya en el once te no llevo Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme, yo quiero otra vez Yo quiero contigo, el segundo round Tengo yo contigo, bien arrebatado Si quieres, yo sigo, yo no estoy quitado Si quieres, te brindo, moña que no has probado Toco y mal y esta es mi party Toco y mal y esta es mi party Y la buena no y el baile Mi feeling te cae Toco y mal y esta es mi party Toco y mal y esta es mi party Y la buena no y el baile Mi feeling te cae Vuelvo a repetir esas poses, ma' Que me hace venir, mami, es menos na' Vuelvo a repetir esta noche, ma' Nunca va a decir, nunca no' jamás Estoy bien loco, vámelo otra vez Estoy bien loco, vámelo otra vez Esa baby no le gana ni con la cuenta en Mayweather Que ricas se ven baby y order leather Se hacía la difícil hasta que le dé Mira la hora de pegarse ya no puede Los domingos va pa'l bote, chingamos en el camarote El kitro se le dejé por encima del escote Adicta que la toque y yo a que eso rebote Está más dura que de frente un tren te choque Y es un error le sí que no antes de probar Y mucho menos baby después de fumar En un segundo la vida puede cambiar No subestime que después te va a gustar Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Otro round, yo quiero otra vez Antes de irme yo quiero otra vez Nexu No, 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 Ariel Los que nunca fallan Ahora dime, Carl Bray, Tiago, baby Slupo Zupo 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 Examlar Zupo passive Zupo LA FRitus RO 0 T Ин lugar ZUPo disclose Zupo 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 Zupo